Gracias de mi alma, me encuentro aquí con la bellísima Majo Aguilar para darles una gran noticia. Solo dijiste esa palabra, nada, solamente me dejaste ilusionada. Estamos muy contentas porque les vamos a dar un show lleno de amor. Mi hija fue invitada por ellos, o sea, mi hija fue propuesta por ellos. Me dio así porque yo, ya sabes, yo di a Emma y el papá, oye, ¿qué onda Pepe? ¿Qué onda me el WhatsApp? Y empezamos a platicar. Se dan mágicamente las cosas y creo que eso pasó, hubo magia, hubo magia con este tema. Oye, quiero esto, no sé qué, vamos a decir, sí, ya, conectamos con Ángela y así se dio, ¿no? Ana Bárbara brindó un impresionante y magnífico concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira. Para comenzar, la artista lució un atuendo natural con destellos, una chaqueta de mezclilla y un sombrero azul. El espectáculo, que arrancó con una gran dosis de energía, animó a todos los asistentes a bailar y cantar. Indudablemente, Ana Bárbara se posiciona como una de las artistas más destacadas en este momento. Además, se rumorea que está apoyando a Majo Aguilar, mientras Pepe busca la ayuda de Thalía para impulsar la carrera de su hija Ángela. En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo muchas personas están literalmente enamorándose de la música de Majo Aguilar. En esta ocasión, la pudimos escuchar nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional, al lado de la gran Ana Bárbara. Muchos de los presentes afirmaron que, por supuesto, asistieron para ver a Ana Bárbara, pero al escuchar a Majo cantar este dueto con la intérprete, sin duda alguna, quedaron no solo con los ojos abiertos, sino con la boca abierta. Definitivamente, las imágenes y videos que hemos visto a través de redes sociales y medios de comunicación, reflejan la enorme energía de estas dos grandes artistas en el escenario. El simple hecho de verlas provoca escalofríos, pues sin lugar a dudas están entregando alma, corazón y todo su talento en cada interpretación. Lo cierto es que el concierto de Ana Bárbara fue una maravilla. Hubo muchas canciones que interpretó, bailó y presentó de una forma increíble e impresionante. Aunque algunos comenzaron a especular que debido a los escándalos, Ana Bárbara no tendría tanta energía, pero demostró a todos que estaban equivocados. También compartió el escenario en un dueto con los Vázquez, lo cual fue igualmente impresionante. Vimos a una multitud disfrutando al máximo de la música de Ana Bárbara. Sin embargo, definitivamente, comenzaron a comentar que la canción que están por lanzar, interpretada por Ana Bárbara y Majo Aguilar, se llevó los aplausos de todos. Esta es una canción que estamos ansiosos por escuchar. A pesar de que el tema del desamor es común en la industria, nunca sobra una nueva interpretación. Esta será una canción que seguramente cantaremos a todo pulmón en el karaoke, porque proviene de dos voces increíbles y simplemente al ver a estas dos mujeres entregarse por completo en la interpretación y en la esencia de la canción, sabemos que será todo un éxito. Pero adivinen quién, también sorprenderá con un dueto? Nada más y nada menos que Thalía con Ángela Aguilar. Parece ser que Pepe Aguilar está haciendo todo lo posible, moviendo cielo y tierra, para revitalizar y salvar la carrera de su hija. Buscó a una de las más grandes exponentes de la música latina, y parece que lo logró. Desde un principio, observamos cómo Ana Bárbara mostró un apoyo más evidente hacia Majo Aguilar. Aunque ha interpretado alguna que otra canción con Ángela, es claro que ha respaldado mucho más a Majo. Algunos aseguran que Ana Bárbara brindó el apoyo a Majo que sus familiares, incluyendo a Pepe, Leonardo y Ángela, no le dieron. Por otro lado, Thalía está buscando conectarse con sus raíces mexicanas y al parecer, se aventurará con un álbum completamente enfocado en el regional mexicano. Es por esta razón que buscó a Ángela Aguilar para colaborar en este proyecto y así nació la canción titulada, Troca. Aunque algunos dudan de la elección de la palabra, Troca, considerándola poco adecuada para una canción, se espera que esta colaboración sea un rotundo éxito y una competencia directa para la canción de Ana Bárbara con Majo Aguilar. Lo cierto es que los expertos en música dicen pues adelante, ya que en la industria nunca hay suficientes canciones y siempre habrá novedades y competencia. Por supuesto, los fanáticos incondicionales de Ángela Aguilar y Majo Aguilar, al tener esta distinción entre ambas, afirman que repetirán una y otra vez la canción de ambas para asegurarse de que tengan más reproducciones que la competencia. Tanto Majo como Ángela han mantenido un tono respetuoso sobre el tema y aunque no han expresado públicamente sus opiniones, es evidente que han tratado de mantenerse al margen. En este momento, Majo está en la cresta de la ola y su álbum ha sido nominado para un Grammy Latino, lo cierto del caso es que las personas le están dando todos y cada uno de sus votos, día tras día hora tras hora, precisamente para que Majo gane este premio. Se puede decir que, la rivalidad entre estas dos talentosas cantantes solo añade emoción y expectación a la industria musical. Las dos tienen seguidores de votos y sus propios estilos, y sin duda alguna, será interesante ver cómo evolucionan sus carreras y cómo estas colaboraciones influirán en la percepción y apreciación de su música. Majo Aguilar, con su actuación magistral, logró relegar a Ángela a un segundo plano en la mente de muchos internautas. La mente busca una forma de cancelarte, que es que ya nadie te escuche, ya nadie te vea, todo lo que hace, te lo critican. Nada más no queremos decir que somos de Argentina porque la gente se va a ofender. La mamá de Ángela es mitad argentina, su abuela es 100% argentina. Porque sí tengo sangre argentina, yo, esto es un tema que para mí ha sido medio difícil. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de ***, hace falta un buen guamazo en los hijos y no vuelven a volver a hatear. Lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy, solamente por un comentario que hice. A Ángela le cayó grueso el chahuizle porque le echó porras argentina. Yo prefiero mil veces tener a mi papá que me diga la verdad, a tener a mil personas que me digan lo que quiero escuchar. En cada actuación, Majo Aguilar es una de las cantantes que se consolida como una de las artistas más destacadas de México. Poco a poco, ha empezado a ganar mayor aceptación y reconocimiento en comparación con su prima Ángela Aguilar. Consciente o no de atraer a un público más amplio, Majo Aguilar rindió un asombroso tributo a la legendaria e icónica Selena Quintanilla, sorprendiendo así al público. Sin embargo, lo hizo de una manera que no podía ser de otro modo, interpretando uno de los temas más reconocidos de la artista. Lo destacado en la actuación de Majo Aguilar fue su decisión de no emular a la intérprete de, como la flor. En lugar de eso, optó por imprimir su propio estilo en la forma de cantar y en la ejecución musical, lo que resultó en una ovación, ya que su objetivo no era imitar, sino reinterpretar. Otros aspectos que llamaron muchísimo la atención de esta presentación, fue que ella lo hizo vistiendo el traje típico de Charro. La canción elegida para esta ocasión fue, Si una vez, de Selena Quintanilla. Que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.